¡Vamos! Amparito, Amparito Amparito, Amparito Amparito, Amparito Amparito, Amparito Amparito, Amparito 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 Y ese tiene de buena cintura, Amparito baila con tontura Cuando escucha este rito una mano, ella dice, es el colombiano Y ese tiene de buena cintura, ay hombre Amparito, Amparito Y a los tres de este grito, Amparito, mira, de cada bonito Amparito, Amparito Quiero contarte conmigo, Amparito, y decir que al oído Tocas bonitas, Amparito, Amparito Te estaba buscando, te estaba esperando, por Colombia Te estaba buscando, porque yo pensaba que me ironazaba con el corazón Anda Amparito, Amparito Yo pensaba, Amparito, que era mi noción, y yo te creía con el corazón Amparito, Amparito 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 Ay, venga ese aplauso para... Amparito Amparito